Te juro que te llamé en cuanto supe que me quería quedar más tiempo allá. Con Antares. Es un amigo. Un amigo. Solo. Y te tengo que... ¿Te sabes fatal? No me has hecho ninguna canallada. No te puedo creer, Laya. Te juro que te llamé en cuanto supe que me quería quedar más tiempo allá. Con Antares. Es un amigo. Un amigo. Solo. Y te tengo que creer... ¿Ah? Terminando meme. Me voy a... Anda a limpiar. Anda a limpiar. ¿Nos has hecho un meme, papá? No, no. Que quiere hacerla tú, tú meme. Porque está cansado. Anda, giro, anda. Tiro, dame tu celular. Dame. Entrar sin avisarse. No quería verlo. No hay problema, no estoy bien. Eh, traje arroz con leche. ¿Crees que podrá comerlo? Ay, yo pienso que sí. Se lo daré después con el almuerzo. El joven Cristóbal estuvo mal. Estuvo muy mal. Después de ver sus fotitos con el tal Antares. Después de su llamada. ¿Sabe qué? ¿Se lo quiso al menos un poquito? No va a regresar. 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 Gracias.